Algo se ha colado en mis momentos Sin dudarlo busca un hueco en la cama, en el espejo Y si volando va empujando despacio Se desliza despacio Me ha robado mi sofá Algo se ha colado en mis momentos Sin dudarlo busca un hueco en la cama, en el espejo Y si volando va empujando despacio Se desliza despacio Me ha robado mi sofá Cada día, cada gesto, cada visita, cada paseo Está un descubrimiento para esta bola de pelo Toda una osa mayor camina erguida Sin complejo, sin preocupación Se pasea siempre alerta Con esos ojos que no se encuentran en su maraña de pelo Como una osa mayor camina erguida Sin complejo, sin preocupación Duermen, duermen Y mientras tanto procuro no hacer ruido Al remover mi taza de café Compruebo despacio Compruebo despacio Que sus ojos no me ven Cada día, cada gesto, cada visita, cada paseo Es todo un descubrimiento para esta bola de pelo Como una osa mayor camina erguida Sin complejo, sin preocupación Se pasea siempre alerta Abriendo los ojos Que no se encuentran en su maraña de pelo No se encuentran en su maraña de pelo